Lunes de dos, que no he dicho, y yo no me arrepiento, ya va a ir a partir de la fe. Y yo en tu casita, yo en tu casita, ya no me arrepiento, ya no me arrepiento, ya no me arrepiento. Y yo en tu casita, yo en tu casita, yo en tu casita, ya no me arrepiento, ya no me arrepiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.